Lalo, ¿cómo les va? Buenas noches. Estamos en este momento ubicados en la Reserva Militar de Calera, donde se ha reiniciado el fuego y sigue siendo noticia en Córdoba. Hay dos frentes, uno que ya fue extinguido y ahora se encuentra en Guardia de Cenizas. Ese frente estaba un tanto más cerca de zona de viviendas. Y otro, que es el que ven a mis espaldas, donde se logra apreciar todavía algo de actividad de fuego, que es el que están monitoreando ahora los bomberos de Calera, Sierra Chica, Saldán, que se han acercado en horas de la tarde cuando llegaban los primeros reportes de que nuevamente había fuego en Córdoba. La zona que ven detrás mío es en gran medida una parte que ya ha sido quemada. Gran parte de esa superficie ya fue quemada. Por eso el fuego va perdiendo intensidad a medida que avanza. Pero indudablemente la preocupación está puesta en el día de mañana, en el M10, martes 10, así se lo ha denominado, porque una serie de fenómenos climáticos van a hacer que sea muy adversa la lucha contra el fuego aquí en la provincia de Córdoba. Se habla de temperaturas que podrían alcanzar los 35 grados y también hay advertencias que dicen que podría haber fuertes vientos. Esto vuelve mucho más problemática la situación y, por supuesto, la tarea de los bomberos que combaten el fuego. De hecho, parte del cuerpo de bomberos ha sido retirado de aquí, se ha ido yendo, porque saben que mañana va a ser un día complicado. Tienen que guardar energía porque el combate seguramente va a ser sumamente difícil el próximo martes. Vamos a escuchar a continuación lo que nos decía el jefe de bomberos de Calera, dando un parte y explicando qué ha sucedido el día de hoy y qué perspectivas tenemos para el día de mañana. Comenzó un reinicio en hora de la mañana aproximadamente, perdón, en hora de la tarde, cerca de las 14 horas. Bueno, el viento no los ayudó, cruzó un camino donde tenía zona de interfase. Se logró controlar el flanco derecho, que era lo de mayor riesgo. Y en este momento nos queda la parte izquierda del incendio, la parte, el flanco izquierdo del incendio, y la cola del incendio con actividad. ¿Hay riesgo de interfase, daño o amenaza a viviendas? No, 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 ya salimos de esa zona, se pudo gestionar todos los recursos para poderlos sacar de la zona, y en este momento no, es solamente en Monte y Pajona que se está quemando. Se habla de un día difícil mañana, el día es ese. Mañana tenemos un día complicado, se habla de 35 grados, viento sur, que eso nos complica las tareas debido a que justamente lo que se logró frenar de la zona de interfase correría peligro de reinicio, así que mañana se van a destinar aproximadamente 100 bomberos entre personal de AITAC, y para resguardar ese flanco. Recién he escuchado conversaciones con algunos colegas suyos que hablan de guardar recursos, que no se agoten los bomberos porque de manera van a tener un día difícil. No, no, estamos guardando los recursos, hay que tener en cuenta que venimos desde hace 15 días trabajando en estos incendios, que para los bomberos es un montón, así que en los sectores donde vemos que va a morir sobre las calles o sobre lo quemado, no estamos metiendo recursos, solamente lo abocamos a partes importantes. Esta zona que se ve aquí atrás nuestro, se ve amplia superficie quemada, eso frena evidentemente el fuego. La gran parte de la cola y flanco izquierdo del incendio va hacia lo quemado, digamos, de lo anterior, del lado de Mezquita. Bueno, ahí está el reporte sobre los incendios. Yo no termino de entender esto, ¿por qué tantos incendios en la zona de La Calera este año? Es notorio, no sé cómo es el azar eso, o qué sé yo. ¿Vos sabés que donde hay impacto humano? ¿Habrá alguna causa que uno no sabe? Donde hay impacto humano, generalmente ocurren los incendios. ¿Será eso? Sí, pero en el caso de la reserva que estaba contando Mateo, ahí en la reserva, el único impacto humano que hay es la unidad militar. ¿No viste que hoy hubo tres incendios en esa zona ya, con este? Son tres, y grandes, de grandes proporciones. Sí, sí.